La Comisión Federal de Competencia Económica 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 Todo eso implica derrama económica E implica que si tú quieres ser más productivo Pues le tienes que pagar mejor a tus trabajadores Implica que si tú eres más productivo Puedes colocar tu producto a mejores precios en el mercado Y eso tiene un impacto en el bolsillo de los consumidores Entonces, en un principio En temas de competencia En realidad, lo que las empresas hacen al rivalizar Es hacerse de poder de mercado Pero la pregunta es ¿Cómo te haces de poder de mercado? Si te haces de ese poder de mercado Gracias a un favor de un funcionario público O te haces de ese mercado Porque eres productivo Y cuando eres productivo y te haces del mercado La economía crece Pero cuando tú tienes poder de mercado Porque alguien te está protegiendo tu mercado Porque hay una regulación Un funcionario público Que no permite que los demás compiten Eso es lo que lastima A la economía en general Y al bolsillo de los mexicanos en lo particular A ver, si yo soy arcaico en mi manera de pensar Y tengo una tienda Pienso que si alguien pone una tienda enfrente Alguno de los dos va a tener que quebrar Porque no es posible que haya dos tiendas Una frente a la otra Pero tú lo que sostienes es que Si realmente competimos ¿El mercado se va a beneficiar? El mercado en su conjunto Habrá perdedores Si no son eficientes Habrá perdedores si no seremos eficientes Pero en su conjunto La economía va a estar mejor Esta pregunta que me haces Yo te la pongo del otro lado Cuando tú vas a un centro comercial Como consumidor Y ves una tienda de ropa ¿Qué es lo que tú quisieras? Que al lado hubiera otra tienda de ropa Y al lado otra Para que esas tres tiendas de ropa Compitan Y tú como consumidor Puedas tener acceso A la ropa más barata A ver si ya Ya entiendo Lo que quieren evitar ustedes Es por ejemplo Que haya una trácala De un funcionario Amigo mío Que impida Que no les dé licencia Pues A las otras tiendas de ropa Esto es lo que sería Una competencia desleal Efectivamente Y de eso hay mucho En el mercado mexicano Y entonces En este dilema De si más o menos mercado Yo lo que digo Es que lo que necesitamos Es profundizar el mercado Porque en muchas ocasiones Los mercados No están funcionando correctamente Porque hay algunos Que están protegidos En detrimento de la mayoría Ahora La competencia Siempre es sinónimo De competitividad Plantea de otra manera ¿Qué tan competitivos Somos en México Hacia adentro y hacia afuera? Porque estamos también Hablando de un mercado global No solamente La competitividad Es un Concepto más amplio Y El IMCO Por ejemplo Le define Como la capacidad Que tiene un país De Crear y retener Capital y talento Y entonces Es Digamos Cómo compites En general Contra el resto del mundo Y la competencia En los mercados Es uno de esos factores Que ayudan A la competitividad Pero para ser competitivo Se necesita más Que haya competencia En los mercados Pero sin duda Es un Es un factor Me llama mucho la atención Que en una entidad De este carácter Que en principio Supondríamos Dedicada A aumentar Nada más Los Factores O los Los elementos Los indicadores De eficiencia Tengas una Fotografía De niños Yo me imagino Que son Niños Bueno Evidentemente Muy pobres Y tarahumaras Son tarahumaras ¿Es la pobreza En México Un asunto De conmiseración De pobrecitos Los pobres O de destino fatal Pues ni modo Así les tocó Nacer O es un asunto Incluso de mercado Y de economía Porque la pobreza Tiene un costo Muy alto Para el país Nos cuesta Mucho la pobreza En lugar de estar Dedicando recursos A paliar la pobreza Pareciera que no Hemos aprendido A generar Recursos Para evitar La pobreza Lo que te diría Es que La competencia De alguna manera Sirve a la política social Digamos Yo pienso Que un gobierno Para paliar la pobreza Que claramente Tiene un impacto Muy negativo En la economía Tiene que tener Estrategias De corto Mediano Y largo plazo Y la competencia Es una estrategia De mediano plazo Es decir A la gente pobre Uno no puede abandonarla Entonces se necesitan Programas En ese momento Que ayuden A paliar necesidades Inminentes Pero luego además La economía Tiene que crecer Y luego además Se tiene que trabajar En que quienes trabajan Tengan mejores salarios Y luego también Se tiene que trabajar Que los productos Que estén en el mercado Tengan Precios adecuados Y la competencia Ayuda En ese mediano plazo Para ayudar A sacar A los mexicanos De la pobreza También creo Que con competencia Uno pasa De una sociedad De privilegios En donde solamente Algunos tienen acceso A los mercados A una sociedad De derechos Y eso Cuando hablamos De derechos Hablamos De todos Los mexicanos ¿Dirías Que la competencia Es democrática? Diría yo Que la competencia Es para los mercados Lo que la democracia Es para la política En donde pasas De una sociedad De privilegios A una sociedad De derechos Un gran instrumento Pues La competencia Estoy convencida Que sí Ahora a propósito De esto ¿Cuál va a ser El papel De esta dependencia A tu cargo La Comisión Federal De competencia económica En estos tiempos En estos tiempos Donde independientemente De la denostación Y del golpeteo Político Estaríamos ávidos De propuestas Los mexicanos Hasta ahorita No las hemos escuchado Por muchas razones Esta serie De regulaciones Medio absurdas Pero bueno No es el momento De discutirlo ¿Qué podría ser La Comisión A tu cargo Para tratar De incentivar Estas propuestas Que propendan Efectivamente A atacar Las raíces De la pobreza Nosotros Lo que hemos hecho En el contexto Electoral Es presentarle A los partidos Políticos Esto lo hicimos En diciembre Hicimos público El documento Y estaremos Teniendo acercamientos Con los partidos Para poder Permear estas ideas Un documento Que llamamos Plataforma En competencia Económica Y un poco Lo que O un mucho Lo que dice Ese documento Es las bondades De la competencia En términos De crecimiento Económico En términos De estado Derecho En términos De ayudar A pelear La corrupción A paliar La corrupción En términos De generar Mercados En donde Los emprendedores Y la innovación Florezcan Y también Y también En términos De ayudar A que En México Haya apertura Comercial La competencia Nos parece Que ayuda En todos estos sentidos Y pusimos Por de frente A los partidos Políticos Varias propuestas En distintos sectores Económicos Para ayudar A avanzar Los temas De competencia En ese sentido Y es lo que Te menciono Ricardo O sea Lo que hay que pasar Es de una economía En donde Unos cuantos Tienen privilegios A una economía En donde Quien tenga La capacidad De participar Y ser el mejor Del mercado Lo puede hacer Que sean los consumidores Quienes decidan Quienes son las empresas A las cuales Les compramos productos Y no el cochupo Entre un empresario Y una autoridad Para proteger Un mercado Y todas las iniciativas Van en ese sentido Finalmente ¿Qué le dirías A quienes nos están viendo Y escuchando ¿Por qué Estos buenos propósitos Que nos has venido Planteando A través de tus respuestas Son posibles En este país Donde a veces Por el número Creciente de pobres El número de ninis Los pronósticos De crecimiento Pese a que mejoraron Un poquito Ahora Bueno No son La generación de empleos Todavía no son suficientes ¿Por qué Si hay un México posible? ¿Qué le dirías A quienes nos ven Y nos escuchan? Hay un México posible Porque Debemos de creer Que existe Y yo estoy convencida De que en el mediano plazo Este país Va a crecer Y va a ser Una gran nación Y lo que hay que hacer Ahorita Es trabajar muy fuerte En ese sentido Y yo creo Que hay mexicanos Muy talentosos Con propuestas Muy buenas Y lo que hay que hacer Es tener el compromiso De implementarlas Y de transformar Este país Alejandra Palacios Comisionada Presidenta De la Comisión Federal De Competencia Económica La COFESE Gracias por esta conversación Espero que podamos acceder A ese documento De que nos hablabas Y a lo mejor Más adelante Tener una conversación Nueva sobre el mismo Claro que sí Muchísimas gracias Gracias Y gracias también a ustedes Por su atención Por su compañía Pero sobre todo Por su confianza Yo los espero La próxima semana En este mismo espacio Hasta entonces Gracias de nuevo Comisionada Presidenta Hasta siempre